estamos por acá de vuelta con la valiosa información hoy día miércoles señores 2 de noviembre de este año 2022 quien habla para todos ustedes como de costumbre con mucho placer con mucho cariño con mucho gusto y sobre todo con buena información este morenito este negrito yosmin mustiol estamos llegando bajo el patrocino de mi parlay.com nuestro grupo vip y también bajo el patrocino exclusivo de el grupo en la recta final así que vamos de lleno con el asesoramiento para el día de hoy con una totalidad de 12 partidos una docena de encuentros montados allí en la parrilla y estaremos hablando de cada uno de ellos y en primer lugar vamos de forma breve precisa y ganadora con ese juego número 4 de la serie mundial en el béisbol de las grandes ligas una serie que ayer se colocó 2 a 1 a favor del equipo de los phillips de filadelfia jugando en casa tremendo partido para ellos prácticamente perfecto bateo oportuno y sobre todo un picheo impecable señores para mí hoy houston coloca la serie 2 a 2 y esta serie seguirá tomando calor seguirá tomando allí mucho pero mucho fuego porque será una serie de por sí ya lo es bastante atractiva filadelfia ante houston justo ante el equipo de los phillips 8 y 13 de la noche estará arrancando esta batalla vamos ahora con lo que es la nba la información para todos ustedes que nos están sintonizando y que le van dando me gusta me gusta me gusta enseñar de apoyo para el día de hoy buscando superar allí los 1200 me gusta vamos a indicar de primero por acá para la nba lo que son altas y bajas anotaciones ok para que vayan de manera organizada anotando nuestras asesorías vamos indicando la alta anotación de washington en filadelfia es el juego que le da la iniciación a esta programación en el día de hoy 6 pm estarán jugando en casa de filadelfia no olviden que el equipo que yo nombro de segundo lugar es el equipo local en la nba y esa confusión para muchos usuarios que cuál será el equipo de casa porque saben que la nba la localidad tiene mucho peso pendiente el equipo que yo nombro de segundo por ejemplo acá washington filadelfia estarán jugando en filadelfia nos está gustando esta alta anotación en el día de hoy washington con marca de 3 y 4 en general de gira tiene 1 y 2 y de hembra que hoy sale con esa o en esa situación en esa circunstancia este equipo tiene 0 y 3 en la campaña hoy seguramente bueno estará cayendo a 0 y 4 con una victoria de filadelfia que debe estar allí llevándose la victoria ya ellos se enfrentaron antes de ayer y ganó el equipo de los filadelfia 76ers y lo indicamos en el plan vip ganó y cubrió la línea hoy me gusta la alta anotación de igual manera me gusta la alta de boston y cleveland dos equipos que vienen anotando bastante bien boston con marca de 4 y 2 en general jugando en la carretera 2 y 1 el equipo de cabal y el gran comienzo para ellos no 5 victorias en 6 partidos disputados ha sido una de las grandes sorpresas en este inicio de campaña prácticamente las dos primeras semanas de la nba y nos está gustando la alta anotación yo pienso que va a ser un toma y dame en este enfrentamiento nuestro plan vip activado señores más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 hemos caído en madres long la verdad que estamos metidos en un momento totalmente negativo como siempre lo destaco digo lo bueno cuando pegamos parley cuando nos va bien lo destacamos celebramos lanzamos cohetes y bueno disfrutamos del score y del momento en grande como los grandes y cuando nos va mal también lo destacamos por acá porque primero la seriedad y sobre todo para que este negrito yo mi mustiola mantenga la credibilidad a través de su trabajo ya son más de 20 años en este negocio y cada vez tratando de innovar cada vez tratando allí tratando de hacerlo de la mejor manera posible para quien no es para mí sino para cada uno de los usuarios que siempre está en sintonía de nuestro programa deje su comentario aquí abajito también y también comparta nuestro micro informativo otra de las altas que me gustan para hoy la de charló y el equipo de los toros de chicago toros de chicago y de local tendrá una baja sensible bueno sensible no tanto muy pesada importantísima saclavín no estará jugando en el día de hoy sin embargo bueno se espera que este equipo mantenga buen ritmo sobre todo ante el equipo de charló que es un equipo que no defiende en lo absoluto es uno de los mejores equipos anotadores de la liga así que me está gustando esta alta en el día de hoy en 227 y medio con una probabilidad de 84 por ciento también nos está gustando la alta del juego de detroit y el equipo de los box de milwaukee en 224 y medio 82 por ciento en la probabilidad y también nos gusta la alta del juego de pelícanos y los lakers hoy la programación en la nba arranca a las 6 pm hora de venezuela con ese encuentro entre washington el equipo capitalino enfrentando a filadelfia y la culminación con este partido que vamos a destacar y mencionar en su pronóstico el equipo de los pelícanos ante laker 10 y 30 de la noche nos está gustando la alta anotación en 228 puntos señores nos está gustando esta asesoría en el día de hoy síganos a través de nuestro canal en youtube aquí abajito botón rojo letras blancas en ocasiones aquí arriba también le estamos colocando allí cómo está estructurado ese cuadrito allí rojito con letrica blanca donde dice suscribirme usted le da un clic allí le sale una campanita le dan un clic a la campanita y ya quedan unidos a nuestro canal todo el asesoramiento que se está indicando llegando bajo el patrocinio de mi parlay.com la web del buen pronóstico donde usted hoy descarga nuestra guía en digital los equipos que me están gustando para ganar y cubrir la línea en el día de hoy nueva york estará jugando de local otro que ha estado jugando para alta anotación en seis juegos cinco altas ejecutadas juega hoy de local enfrentando y recibiendo el equipo de los halcones de atlanta que llega con cinco altas en sus primeros siete partidos sin embargo yo pienso que aunque no hay buena defensa el equipo de nueva york estará prevaleciendo con poderío en el aspecto ofensivo en el día de hoy nos está gustando regalando los dos puntos en la línea también nos está gustando el equipo de miami miami es uno de los equipos que más grande se ve para el día de hoy enfrentando a sacramento en cuatro de sus seis partidos jugó para baja anotación un equipo que quizás anoten tenga ese ritmo ofensivo pero es que es un equipo que no defiende y el equipo de miami no es un gran equipo ofensivo pero con la gran defensa que ellos poseen neutralizan y en el aspecto ofensivo en esa parte de allí buscando un buen equilibrio ellos hacen el trabajo necesario para ganar el encuentro hoy está regalando siete puntos nos está gustando run line al igual que el equipo de los ángeles clipper que hoy de visitante deben estar imponiendo supremacía ya son seis bajas en sus primeros siete partidos disputados hoy enfrentando a uno de los peores equipos como lo es los cohetes de houston que tiene marca general de uno y siete ocho partidos y en los ocho ha salido de hembra donde tiene uno y siete lógicamente así que para mí el equipo de los ángeles clipper tiene todas las herramientas para llevarse la victoria en el día de hoy nuestro plan vip disponible con una mega promoción donde usted paga el mes de noviembre este mes que acaba de arrancar y usted se lleva dos meses de información y también le voy a regalar la primera semana de enero un regalo absoluto fin de año para que ustedes busquen a través de nuestro asesoramiento de nuestra efectividad saquen los aguinaldos los estrenos y bueno vayan quitándose ya ese dolorón de cabeza de encima que sabemos que cuando llega fin de año eso es una de las cosas que influyen mucho mentalmente y que dan muchos dolores de cabeza así que evite eso y aproveche la promoción pagas un mes y te llevas la asesoría hasta la primera semana de enero más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 me gusta me gusta me gusta vaya dándole para que nos apoye y cerramos con la victoria de toronto room line a mitad de juego se ve grandísimo se ve más grande que un edificio de 50 pisos en el día de hoy estará jugando en la carretera tiene marca de 4 y 3 frente al equipo de san antonio otro equipo que ha sorprendido de lo bien que ha estado jugando en este arranque de campaña yo no creo que hoy pueda ante el equipo de toronto que en el papel es superior aunque los juegos hay que jugarlo la nba no ha estado fácil la nba está difícil señores y uno haciendo hasta lo imposible para que la información se dé lastimosamente estamos en un eslón pero los malos momentos no son para toda la vida no duran para siempre ok así que hoy vamos con todos los hierros buena información buscando allí acabar el mal momento toronto a mitad de juego y en juego completo nos está gustando el equipo de dalas y el equipo de minfi room line regalando 6 puntos y 4 puntos y medios respectivamente quien habló para todos ustedes yo as mi mustiola lo vamos a dejar con el temita sabroso del grupo en la recta final donde usted juega ganadores en las americanas y nacionales ella su parley y juega su polla millonaria así que estuvimos bajo el patrocinio del grupo en la recta final de nuestro grupo vip y de mi parley puntocom que hablo para todos ustedes yo a mi mustiola muchas bendiciones señores que dios me los cuide dios me los ampare y siempre me les regale abundancia excelente jornada excelente programación para todos juega y gana en la recta final con el aval de lee portillo sabroso yo voy a jugar en la recta final mi parley caballo y voy a ganar yo voy a jugar en la recta final caballo contra caballo y voy a millonaria aquí puedes pegar yo voy a jugar en la recta final y voy a ganar en la recta final y voy a llegar en la recta final juega